Bueno, 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 noticia de última hora. La gran provocación de Kiko Hernández en Chipiona ante la tumba de Rocío Jurado. Pues la ha liado Kiko Hernández. No se le ha ocurrido otra cosa que dejarse ver por Chipiona. El pueblo está revolucionado con la visita del colaborador de Sálvame y muchos lo han traducido esto como una gran provocación hacia los Moedano. Además, el hecho de que determinados medios lo vendan como el gran amigo, yo diría nuevo mejor amigo, de Rocío Carrasco, pues ha despertado bastante expectación, como digo, en el pueblo. Y sobre todo porque Kiko Hernández no ha ido ahí para pasar desapercibido, sino que no se le ha ocurrido otra cosa que ir a visitar la tumba de Rocío Jurado. Os vamos a contar todos los detalles de este singular suceso y bueno, pues nada, empezamos. Bueno, Kiko Hernández había dejado Sálvame, lo había anunciado en su Instagram durante una temporada. A partir de ahí, él hizo una escapada express a París con el objetivo de recorrer todas sus calles, degustar un poco las delicias locales y, según él, quedar eclipsado por las maravillas de la ciudad del amor. Pero ahora ha vuelto a España y desde Punta Umbría, bueno, el nuevo destino favorito del amigo de Belén Esteban es Chipiona. Sí, Chipiona. No había más pueblos en España. Bueno, este pueblo, esta localidad es el origen de todas las polémicas de que se refieren a la familia Moedano, pero es que además es donde Rocío Carrasco está grabando los episodios de la segunda parte de su documental, en el nombre de Rocío, en el que precisamente los Moedano no aparecen, no salen muy bien parados. Bueno, pues Kiko Hernández no ha tenido ningún tipo de reparos y se ha presentado allí, ha acudido al cementerio para visitar la tumba de Rocío Jurado. Se ha hecho 80.000 fotos, las podemos ver en su Instagram y, bueno, pues esto es una auténtica declaración de intenciones. O sea, el colaborador ha querido dejar claro que va a apoyar a Rocío Carrasco, pase lo que pase, ha revolucionado a la gente del pueblo porque además se ha dejado ver, lo ha visto mucha gente, le han pedido fotos y, según él, dice que esto es un homenaje a la más grande, que ya ves tú, ya ves tú, en un momento de lo más convulso precisamente para su familia, ya que todos los miembros de la familia han tomado su propia postura ante la guerra mediática que inició la mujer de Fidel Albiac ante la emisión de Rocío Contar la Verdad para seguir viva. Os voy a enseñar las fotitos de Kiko Hernández. Vale, la veis aquí, la tumba de Rocío Jurado, el tío pone encima dónde está, en el cementerio de Chipiona. ¿Veis? Venga, fotos. Fotos a una lápida, la estatua. Y pone Summer, vacaciones, Chipiona, la más grande, Rocío Jurado, Rocío Carrasco. Es decir, decime si esto no es una auténtica provocación. ¿No? Es que no, es que no. Es que... Es que no. Me parece, además, una falta de respeto porque si tú quieres apoyar a Rocío Carrasco muy bien, pero no sé, o sea, Rocío Jurado, déjala fuera de esto porque además es que es de un auténtico mal gusto el fotografiar lápidas y demás, el hacerse fotos. Yo por lo menos lo veo de mal gusto. Hay gente que, por ejemplo, ha ido allí y por rendirle homenaje, pues ha querido hacer una foto con la escultura de Rocío Jurado en la fuente. Yo lo entiendo, pero es que el tío directamente lo que ha hecho ha sido simplemente subir las fotos de las lápidas. O sea, me parece, me parece de vergüenza, de vergüenza total, total. Bueno, pues Kiko Hernández, ya lo sabemos, es el nuevo mejor amigo de Rocío Carrasco. Él ha querido brindarle su apoyo. Se mostró muy arrepentido y avergonzado por haberla tachado de mala madre durante tantos años. Dice, yo miraba a cámara y decía, mala madre, que eres una mala madre, ¿cómo no llamas a tus hijos? ¿Cómo no levantas un teléfono sin vergüenza? Y luego le dice, dice, yo después de ver la docuserie te tengo que decir que yo sí te creo. Te quiero pedir perdón de corazón y avergonzado. Sí, avergonzado, me parece a mí que avergüenza poquita. Pero bueno, no sé qué opináis de esta visita de Kiko Hernández. La verdad creo que es una provocación. Se podría haber encontrado, porque además la familia de Rocío Jurado es muy grande, con cualquiera de los Moedano. Y yo creo que lo único que ha hecho es simplemente lanzar como una especie de zasca. No estéis tan seguros, pero es que además en el momento en el que está Amador Moedano, que dimos ayer la información, que está en un proceso de recuperación, pero que está teniendo achaques fuertes y preocupantes, pues que este señor se presente ahí con el único objetivo de, no sé, de destacar, de que la gente, no sé, vaya y le diga cosas, o se haga fotografías con él, o decir aquí estoy yo y no nos vais a parar. No lo sé, la verdad. Es una auténtica vergüenza. Quiero conocer vuestra opinión en los comentarios. Y nada, dejar un enorme me gusta en apoyo al canal, suscribiros si no lo habéis hecho y pulsar la campanita. Nosotros nos vemos en los próximos vídeos y como siempre, gracias por estar ahí.